esta es la prueba de pago que se me olvidó poner en el vídeo de la única que les dije que había pedido y les expliqué porque no he pedido más ningún pago esta es la prueba de que me pagaron ok y este es el correo que recibí entonces de paypal notificándome el cobro en diciembre 6 del 2018 me olvido poner la prueba de pago en el vídeo que hice anteriormente entonces yo sé que a todos nos gusta ver comprobación de lo que hacemos y de lo que decimos que hacemos ok aquí podemos poner las imágenes para que salga todo correo de paypal ok bueno gracias por verme y hasta la próxima